Acachete Acachete Como la estamos pasando Acachete Por Canal 8 Acachete Como la estamos pasando Acachete Por Canal 8 Viernes a las 10 Sábado a las 9 Es importante que usted también la pase Acachete Acachete Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Mi alma Que dirán, que van a saber de música Que se da un chance de astronomía Pero Karen Porque está la defensiva Ah, es que le están piropeando la guitarra No, que el balde me dijeron Si me lo hubieran piropeado Si me lo hubieran piropeado Yo no hubiera dicho eso Es que Karen, digamos Está como psicodélica esa guitarra ¿Verdad? O sea, vendría siendo la versión Brian ganosa de las guitarras Una hora así, digamos Es lo que me está dando El Only Pans El Only Pans Karen, le enseñe la pancilla Que usted está enseñando ahora Y que le cobra a la gente Para que se la vean Enseñe Vean, vean, vean Ah, muy bien Bueno, Diosito Todo lo hace bien hecho Yo siempre quise tener a gorgojo No pude, pero tengo a Karen Exactamente Un aplauso para la gente Que está en la casa también Acompañando Y bueno Vamos a empezar haciendo una aclaración ¿Verdad? Nosotros aquí en Acacheta Somos tan profesionales de la televisión Que desafiamos los confines del tiempo Y la historia Usted está viendo este programa En su casa Completamente en vivo Guiño Y usted no sabe A este momento Nosotros Ninguno de los que estamos aquí Sabemos como quedó la celia Exactamente No sabemos No sabemos Puede ser que el país Vivimos en el pasado Que lindo eso Que lo salva así Porque todo tiempo pasado Fue mejor Exactamente Pero bueno Nunca le hemos negado a la gente Que el programa lo grabamos antes Entonces no sabemos Puede ser que el país Este en una tanda O puede ser que el país Este ahuevado Pero aquí en Acachete Siempre estamos Sonrientes Y Acachete Entonces vamos a hablar De cosas positivas ¿Cómo por? Sí, señor Más que sí Con la guinaldo Dame el favor y me lo sacan ya Lo primero es gracia Lo segundo sin gracia Y lo tercero es desgracia papito Así que háganlo Ok Hablemos de cosas positivas Karen Qué lindo chiquillos Esto sí está bonito Esto sí me llegó al alma Me llegó al alma El rebajo en el marchamo ¡Qué lindo! Y aquí en este tema Sí salió así Quedó clarísimo Los que son chavistas a muerte Los que pueden pasar Que Chávez venda al país Dicen Él sabrá porque lo hace Yo creo en él O los que del todo La tienen contra Chávez ¿Verdad? O sea quedó clarísimo Pero el dato sí no El dato está ahí No se puede alterar Es una rebaja Escuchen ustedes chiquillos Ajá Una jugosa rebaja Suéltela De entre 500 y 3500 colores ¡No! ¿Qué? ¿Qué opinas Karen? De todo este tema 500 colores y 3500 colores Entre 500 y 3500 colores Entre 500 y 3500 colores Vaya vanera Qué chingo de rebajo weón Karen Pero madre Karen ¿Por qué usted no sabe? Un colón es un colón No Entre 500 y 3500 es lo que yo expongo Para el aguinaldo Todos los que están aquí Digamos Un día tan bárbaro Sí Yo sí aplaudo al gobierno por eso Ahí ya no hay aplausos ¿Verdad madre? ¡Ay señora! ¡Hipócrates! ¡Hipócrates! Decían sus patines ¡Hipócrates todos ustedes! Pero bueno madre En serio Hagamos una campaña en este momento Chicos Por su propio bienestar Los que están en la casa Si este programa Sí Logra de aquí A lo que la ley me permite Y me ampara ¿Cómo es? Sin miedo a ir a la cárcel Vender 100 tazas De estas de acachete ¡Hay aguinaldo para el equipo! ¡Sí! Todos chiquillos Apóyennos Juntos todo es posible Lleven a sus casas Qué lindo Las 100 tazas Para el aguinaldo del ciego ¡Pizarra! 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 ¡Vente a hacer un pizarra! ¡Ay! Que paguen el aguinaldo Para poder echarme un tápiz Por lo menos ¡No! Madre Karen Cuando usted estaba con la música Cuando dijo ayuden al ciego Madre en serio Se vendieron 25 tazas Así en 5 segundos Y créanme Madre están pidiendo el reembolso Cuando yo quería para echarse un tápiz No hombre Va a ver usted que se le vende más No pero es serio chiquillos Ayúdennos La economía está muy dura Con su ayuda Yo podré pagarles un aguinaldo a ellos De entre 500 y 3500 colones ¡Ey! No Tan bárbaro Tanto si no Pero bueno chiquillos Hablemos de otras cosas Que en serio el dinero no puede comprar Sí señor ¿Como qué? Como esos grandes gustos Que le da la vida a gente Como la muchacha Que se tomó el sudor de Bad Bunny ¡Ay! ¡Qué rico! Usted sí es extraño ¿Eh? ¿Cuál muchacha? De una muchacha que ahí salió Bueno que dijo que el sudor de Bad Bunny Sabía a Gloria ¿Podía usted? ¿Eh? ¿Cómo? Karen ¿Usted qué es? ¿Ciego o sordo? No, no, no ¿Pero de qué está hablando? Es que no lo entendí ¿En qué está? ¿De comerse el conejo Gloria? ¡No! ¡No! ¡Karen! ¿Ah? ¿Del conejo Gloria? No ¡No! ¡Karen! ¿Y así usted quiere que la gente En serio done para que usted Para que usted haga algo con su vida Madre? En serio Yo pensé que era No, Karen, Karen Mejor, mejor, mejor Vea No hablemos de cosas bonitas Como el mundial de fútbol ¡Qué lindo! ¡Aganlo, chavos! ¡Amanos! ¡Sí! Nada más, chicos En serio Cuiden sus amistades ¿Por qué? Porque Me parece Me parece anuncio Los estafadores Andan detrás de su aguinal No, en serio En serio Hay gente que usted cree Que son sus amigos Como por ejemplo El man que yo traigo aquí al público Y está hablando por teléfono hace rato Ya se le había quitado la maña Pero Pero Que puede que a su espalda Estén haciendo otras cosas Vean este video, chiquillos Hagan un volado, Dan Vale, cuidado Enséñalo, enséñalo Ahí está, a verlo Pero Gol, gol ¿Cómo? Ahí está el gol ¡No! 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 ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡No! 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 Pero ¿saben a quién sí vamos a ver? ¿A quién? A Palomitas Mixtas que nos trajo este segmento. ¡Qué bien! El mismo sabor de siempre, ahora en traje mundialista. Palomitas Mixtas de Chips. Las rojas de siempre en nuevo empaque. Palomitas Mixtas de Chips te presentó La Charanga. ¡Qué bonito, chiquillos! ¡Alentos! Bueno, y con esta misma emoción les hacemos a ustedes la invitación de siempre que acompaña en su fin de semana con las mejores palomitas. Por supuesto, las Palomitas Mixtas de Chips, de caramelo y mantequilla. Ya ustedes las conocen ahora en empaque mundialista. No se equivoque, vaya con total confianza. Las rojas de siempre, el mismo sabor, la misma delicia, la misma calidad, ahora en empaque mundialista. Sabe que las consigue en el lagar, albacenes el rey y diferentes abastecedores en el país. Y por eso es que con ese sabor le cantamos así, carecillo. Y con el mismo sabor, las venden en el lagar, también en abastecedores. Las Palomitas de Chips, las Palomitas de Mantequilla y Caramelo. Las Palomitas de Chips. ¡Qué bonito! Bueno, y hablando de alguien que tiene sabor y diferente empaque. Eso está bonito. ¿Cómo? ¡Williamson, sí, por favor! ¡Qué bonito, papi! Porque ese sí sabe jugar. ¡Qué bonito, qué bonito! Y llegó a Williamson, sí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mapi, qué! ¿Qué dice mi gente? No, pero vean. No, no, pero vean. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Oye, pero tiene buen empaque. Ah, no. Es como las Palomitas de Chips. Con buen empaque. Vamos a hacer esto, porque la presentación me gustó. Ok, ok. Pero vamos a imaginarnos como que... ¡Zun, sí! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! Creo que he estado bien. Otra vez, voy a ir otra vez para atrás. ¿Y yo? Y entonces dice... ¡Zun, sí! ¡Zun! ¿Me entiendes? Como si viene Zunzín. Dice como si yo lo viera. Como si yo lo viera. Exacto. Y todos ahí... Me sentí como en clases de Zumba, madre. ¿En serio? ¡Listo, vámonos! Siempre había querido hacer eso. Ahora sí, como si estuéramos en el estadio. ¡Zun, sí! ¡Zun, sí! ¡Zun, sí! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Zun, sí! ¡Mirano! ¡Zun, sí! ¡Qué bonito! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Zun, sí! ¡Zun, sí! ¡Qué bonito! ¡Sí! Papi, ahora sí. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? A caché. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Ahora sí me motivé. Y además, si ese madre me dice algo, yo le digo que sí. Bueno, eso es... ¡Ay, frate! Todo viene con una chema de Hulk. ¿En serio? Se ve ahí, sí. Un poquito. Ya, ya, ya. No rajemos tanto. Ya, sentate. No, no, no. Porque es la camisa. Ah, la camisa. La gente que nos ve en casita ahí. El bicho se levanta y tiene los mismos cuadros. Así exactamente con la vara, ¿no? Bueno, ma, empecemos hablando de ese cambio, ma. ¿En qué momento dijiste vos, ma, ya me cansé de ser... Oye, la vara. De ser el jugador talentoso, así, triunfador, figura pública. Ahora quiero ser eso mismo, pero con un cuerpazo. Exactamente. Bueno, primero que todo, Luisca, gracias. Gracias por invitarme a este programazo. La verdad que hace días estaba esperando la invitación, pero tuve que pagar. Bueno, ¿cómo? ¡Sí! No, 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 no. No, eso no, eso no. No, no, eso no. ¡No, no, no, no! Hay que aclararlo. No pagó. Hizo una donación simbólica de tazas. ¡Ah, eso fue! Y hasta por fin, ya se me cumplió porque quería venir a acompañarlos. Programa muy, muy lindo. La verdad que siempre en la casa lo vemos y hoy estoy aquí. La verdad que es un privilegio, un honor compartir con ustedes, con este gran campeón que siempre lo he admirado montones. Y hoy tenerlo a la parte... Yo cuando te voy a jugar también. Ah, pues, ¿será cierto? Ya se lo... No, yo no le creo. ¿Cómo agarra a uno a alguien en la mentira? ¿Se hace fácil? Sí, sí, sí. Y no, y a toda la gente. Sin por radio era que lo veía. Sí, sí, sí. Pero era muy contento, Luis, que gracias. Y ahí nos hemos visto, o sea, hay muchos años, ¿verdad? De compartir, de convivir en el deporte, en el fútbol. Y ahora en esta gran etapa tan linda que es este gran programa que usted tiene, que también lo felicito. Por ahí, mi hermanito. No, muchísimas gracias. Un aplauso para su círculo. Eso es lindo. Pero, chiquillos, es en serio, o sea, a mí me pasó. Y te lo decía ahora, nos habíamos visto en tu etapa futbolista y demás. Ma, y llega un día, y tenía años de novedad, hace un sign, ma, y llegamos a una actividad ahí, creo que fue en el bingo multicolor. Sí, ahí, ahí. Y sale esa clase de mole, ma, así, ma. O sea, en serio, vea, no espada, enseña los pantalones suyos, vea, ahí que está roto. Ah, bueno, pero... O sea, no es que los rompió así. El ma se los puso hoy y se le rompieron así, ma, en serio. No, ese chico está mentiroso. Ma, y sale el compa y... Son las inyecciones. ¡Eh! ¡Eh! No, 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 es la avena y el atún. El atún, sí, ¿cuál es la avena? La avena, la avena. Ah, la avena. ¡Ah! Ah, no, la avena, la avena. Y la buena alimentación. No, pero fue una etapa, Luisca, de donde decido retirarme de fútbol más o menos a los, ¿qué, 36 años? Yo tengo 46 años ya. ¿Cuatro o seis? 46, sí, 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 sí. Hombre, si estoy hecho leña, yo vaya a... Y, este... Ya he decidido retirarme, ya cumplí una etapa muy linda, mi vida, 18 años jugué. ¡Hue, mi alma! Jugué con 10 equipos a nivel profesional, siendo campeón con Liberia Mía, con Pérez, entre otros. Y, este, agradecido con Dios y con el fútbol, porque gracias al fútbol, este... Bueno, a ver, vengo de una familia humilde, en condiciones muy difíciles, donde no fue fácil mi niñez con mi mamá en Aligia. Soy hijo único, no tengo hermanos, mi papá no lo conocí. Y, entonces, este, fue una etapa muy dura, Luisca, fue un momento en el cual, de niño y joven, viví situaciones muy difíciles. ¿Dónde creciste? Yo, en Desamparados. Desamparados. Ahí viví muchos años, pequeño, y San José también, entonces, este... Eh, pero me ponen esa música, voy a llorar. Oiga, esto es, nada más estoy contando un pedacito y, pues, ya, ya, ya... No, esa es la idea, sí, va. Sí, exactamente. Y, entonces, este, desde los cinco años empecé en el fútbol, volverá un poquito ahí, en el Deportivo Zapriza. Este, una etapa muy linda, mi niñez, pero también una etapa muy dura, Luisca, mi adolescencia, ¿verdad? Porque me porté mal, tuve momentos muy difíciles, me tatué, siendo uno de los jugadores primeros en tatuarse, en ponerse aretes. Y tan fea la gente tatuada, yo siempre... No, 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 no. Eso, vea. Si hay algo que tatique a Dios, no perdonas eso. Todos ustedes, todos los tatuados son criminales, eso lo sostengo. Oiga, aquí hay cafecito, ¿cómo es? Está caliente, ¿ah? Está caliente, está caliente. Eso le digo yo a la gente, a veces me agarro con la gente y le digo, madre, todos los tatuados son criminales. ¿Cómo? No sé qué. Y ya, güey, que yo estoy tatuada, madre. No, Luisca, lo que pasa es que yo me tatuaba como a los 11 años. A los 11, ah, no, veas. Entonces, en ese tiempo los tatuajes... Yo toqué a Dios, usted decía en serio. No, eso era, eso era. Mi mamá fue lo que me dijo, me dice usted. Solo los marihuanos se... Había mucho estigma todavía en ese momento. Bueno, todavía ahora, pero muchísimo más antes. Luisca, es que imagínate, yo te digo, estamos hablando que fue en el noventa y... De como noventa y noventa. Sí, claro. Sobre el 93, por ahí. Yo muy joven, muy chiquillo. Entonces, mi mamá sufrió mucho porque decía que eso era para los drogadictos, los de la cárcel. y en realidad me tocó como futbolista vivir esa transición de ser diferente porque siempre me gustó ser diferente de hecho no sé si te acordás la gente que nos está viendo el pelo, el pelo de Zoom, las trenzas siempre siempre que de hecho chiquillos, traía el pelo traía el pelo en el carro, no pero eso es para el segundo programa pero pasa que no lo encontramos no, 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 ahí lo tengo, o sea hay alguien en este momento que está pidiendo rescate por el pelo original de Zunzín le voy a ser sincero, le empeñé ok chiquillos, vamos a cambiar la vara la donación de las tazas, hágalo al simple de Zunzín está pasando una situación complicada ya cuando uno empeña el pelo, ya uno sí no, no, pero eso es para el otro programa vamos a hacer tres sorpresas más que bonito esto, una trilogía de Zunzín que bonito porque falta traerlo, digamos, con el pelo original pelo original y en la etapa cuando era y en modo stripper policía que eso la gente no se la sabe sí, eso es un secreto era un secreto hasta para mi familia pero ¿cómo es lo de la stripper policía? ¿con la pistola al frente? ¿qué es eso? pero ¿qué es esa barbaridad? y llega una etapa de Luisca donde me retiro decido ya compartir con mi familia Ivania, con mi esposita bueno, tengo 25 años de casado ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡aprenda! ¡aprenda! no, 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 no soy un santo es fallado ¿por qué me vuelve a ver a mí? no, no, he caído y he caído muchas veces y vuelto a caer y caigo y caigo y fallo y hoy caí pero ahí estaba mi familia siempre apoyando al Zoom y mi hija Kaylin que la amo con todo mi corazón entonces decido ¿una hija tenés? una de 22 años que es mi colocha esa es la que entrena conmigo y la motivo ella es yo, es el amor de mi vida este entonces Luisca una etapa muy linda donde me retiro decido emprender con escuelas de fútbol charlas de motivación actividades deportivas recreativas, sociales que me encanta ayudar y me meto a las pesas papi porque el Zoom era muy flaquito ¿sabe qué dije yo? yo no quiero verme como los futbolistas que se retiran con panza sin volver a ver a nadie o todos hechos leña sin volver a ver a nadie yo no soy futbolista el deporte mío es highball en barra fija por ejemplo digamos así con esa cara sin ver a nadie no no, Karen la cara es así bonita no, no es que le ayuda el maquillaje sin decir no pero decido meterme a las pesas porque yo dije no, yo no quiero verme como un futbolista eso sin decir nombres pero que se ponen hechos leña Luisca ¿me entiendes? jóvenes no, yo dije el Zoom tiene que cuidarse entonces me meto allí empiezo a entrenar fuerte a comer bien no soy como otros que les gusta tomar mucho ¿verdad? sin ver a nadie la tenés conmigo hoy no, no, no es de cariño bueno, que dicha sí, sí, sí pero decido meterme al mundo del fitness y bueno hoy en día compito me gusta retar a los jóvenes me gusta que los jóvenes vean que no hay edad que en la vida los sueños se alcanzan a través del deporte a través del fútbol de los estudios y el físico-culturismo entonces ya tengo cinco años Luisca de estar en esto compito asesoro no vivo de esto pero me encanta ¿sabe qué es Luisca? es un estilo de vida y yo sé que usted lo sabe porque a usted le gusta lo de las peleas le gusta andar jugando de vivo andar peleando con todo el mundo no, no yo lo he visto anda sacando hacha no, no, yo lo he visto un día un día lo salve Luisca me dice ¿qué la va a las pedazas? no papi soy yo soy un cinc ah bueno perdón o sea llegó a pegarme dice madre que siempre me majan en los cinco pero sí me cuadra estar en esa hora sí, exactamente pero me encantan las pesas y la verdad que es un mundo muy lindo entonces hoy en día subí 10 kilos porque yo pesaba 63, 65 ya peso 80 kilos yo estoy buscando al revés yo estoy en 80 busco 63 ¿cómo hacemos? ¿cómo está? yo estoy en 80 y busco llegar a 63 ¿cómo hacemos? yo lo mismo así el mundo los inconformes sí, sí, sí y este no, y me encanta porque la verdad que lo disfruto montones entonces es una etapa Luisca muy linda y en la cual hoy en día este yo creo que tener un estilo de vida así le garantiza a uno una mejor calidad de vida y a la vez pues como deportista también qué bonito si chiquillos un aplauso así que vamos ahorita lo voy a poner a hacer 10 lagartijas no seas tan grato lo ponemos lo ponemos no, no ahorita ahorita el corte sube sube pero me voy a matar quiero que le pase sé con cariño pero creo que le pase vea antes de de hacer esa vara porque probablemente es un reto es un reto probablemente va a ser la última vez que vamos a sacarle en televisión nacional antes de eso si usted quiere tener una alimentación tan saludable verse así tan pochotón como Suncín ¿sabe qué tiene que hacer? ¿qué? ¡comer arroz el armenio! y se pone así vea 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 vamos a Suncín a hacer pesos con el arroz el armenio una en un lado y otra en otro bonito eso está bonito vamos a hacer bíceps vamos a hacer bíceps uno dos vamos a hacer hombros vamos a hacer hombros oh qué bien oh qué bien ahí está ¿qué más? este haga haga ¿qué hace mientras yo doy la mención? le hago una sentadilla pero oye mientras usted ay qué linda esa sentadilla si usted quiere tener ese físico espectacular es cultural coma aliméntese bien con arroz el armenio si usted quiere esas nalgas arroz el armenio búsquelo no 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 si usted quiere conservar su matrimonio arroz el armenio exactamente búsquelo en diferentes distribuidores a lo largo de todo el país en los chinos en las pulperías y pídale a su supermercado que por favor lleve arroz el armenio en diferentes presentaciones uno se pone así así se pone uno con ese arroz exacto y que lo diga y si sigue comiendo se pone así también con ese arroz exactamente bueno el arroz usted lo puede dosificar para estar así o estar de otras formas qué buen consejo ese pero ahí está el arroz armenio en diferentes presentaciones desde un kilo hasta ocho kilos y obviamente siempre con la calidad de este arroz olimar que es sueltitico riquísimo en serio aquí en la casa solo eso cocinamos y por eso carencillo le cantamos así al armenio arroz armenio es como un sueño tú tienes que saborear porque es sol y mar arroz armenio qué bonito vamos a la pausa y ya regresamos así con sus hijos y vean casi regresamos con sus hijos gozando aquí después de cinco años nuestro agave está listo para ser gimado nuestro equipo selecciona los mejores agaves siempre con la mejor calidad nuestra misión es llevarte un gran tequila cien por ciento de agave azul tequila la misión porque sabemos de tequila Farmazur está en aniversario y por ello este quince de diciembre estaremos regalando un viaje para dos personas a la ciudad de México el primer lugar incluye dos boletos aéreos hospedajes por tres noches desayuno e impuesto de salida de Costa Rica para participar solo debes realizar una compra mayor de diez mil colones en cualquiera de nuestras sucursales y automáticamente estarás participando de nuestro gran premio además estaremos regalando premios sorpresas los quince de cada mes celebra con nosotros nuestro aniversario Farmazur su salud en las mejores manos regresamos a canal ocho muchas gracias pasándola ya fue mucho ya fue mucho ya fue mucho ya este cemento digamos de la barra alegre es un sim viene auspiciado por este quimaraes todo iba bien y mete a Guima el pedazo de careta se me fue se me fue se me fue si es cierto hay que traer al pizar también oiga pero tan malo fue para empezar la gente hay gente que ya sabe esta historia hay gente que no la sabe y si no si la sabe estoy seguro que también la quiere volver a oír o sea cuanto te puso a jugar Guima a vos la vez que te metió y te sacó es que Luis en realidad la historia dicen que fue entre 30 segundos y 45 pero si bien explotados en la cancha más o menos lo del marchamo papi no me marchaste más o menos el equivalente en fútbol al rebajo en el marchamo 60 segundos algo así en realidad fue en el Alejandro Morera contra Trinidad partido donde íbamos perdiendo y Guima me puso a calentar desde el minuto 3 de primer tiempo para meterme faltando 5 o sea 5 minutos eso puede poner una pieza ahí de fútbol de fútbol aquella la de tan 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 ah que bien esa 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 déjame la de fondo ahí esa entonces viene sube y empieza a calentar vamos Guima entonces me pone el hombre a calentar ¿verdad? y yo lo volvió a ver y yo le decía pero no me va a meter o no me va a meter pedazo de caremba perdón 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 siga con la pieza entonces yo estoy calentando ahí brazo y nada me manda a sentarse o sea termina el primer tiempo y me sienta me dice no siéntese mejor viene el segundo tiempo y me dice va a entrar entonces le digo oye Guima pero ahí me pone a calentar y no me mete y me dice no ahora sí lo va a meter que bien entonces yo esto lo voy a decir pues es un secreto pero ya la gente se va a dar cuenta yo a toda la familia y un montón de amigos del barrio le dije empiecen a gritar metas un sin Guima porque si no lo asaltamos y le robamos entonces toda la gente estaba chas su sin Guima metía su sin y le golpeaban ahí le tiraban de todo y Guima estaba asustado entonces me manda a calentar entonces ya yo empiezo a calentar y ya estoy listo y ya faltando como que como unos 15 minutos me dice su sin entonces ya yo llego y me da la boletilla ahí este y ya estoy listo pase huevón van chau y ya pero era Guima o Medford huevón y Empson lo escapaba y ya y me pego una patada como al y me quedo en el suelo y me dice y me dice Wilmer y va a eso sí que dice Guima que lo vuelva a ver porque usted no le hace caso y yo yo quiero que voy a estar haciendo caso a Guima entonces ya viene el árbitro y dice ¿qué clase de jugador le hace caso al al entrenador nadie más y entonces llego ya y entonces me golpean y me levanto y me dice el árbitro que salga y le digo no como que salga le digo si ya estoy bien me dice no que salga le digo que no yo estoy bien y me dice va a la pizarra y estaba el árbitro así estaba el árbitro así el cuarto con el número 20 y yo pero le digo Aguima Aguima pero y acabo de entrar hace un minuto y me dice sí salga aquí para que me haga caso y me escuche aquí fuera con un minuto con un minuto ¿de cuál gol? si ni toqué las bolas antes de preguntar cuánto le robaron a Aguima a sus familiares después de esa vara digamos porque vos mismo dijiste que estabas amenazando ahí a Aguima quiero saber Mike ¿por qué no le hacías caso a Aguima? es que yo yo era muy mamón ¿cómo ya? 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 o sea ya no ya no o sea no significa que yo no soltaba la bola o sea yo a veces no la pasaba entonces usted es mal pensado no es que Karen aplica otro tipo de mamón digamos no no pero no sea así entonces ¿cómo no? Aguima se enojaba porque yo no soltaba la bola y Chope y Hernán y todos se enojaban con Zoom porque a veces yo me excedía pero era porque de yo tenía técnica me gustaba encarar me gustaba a ver había partidos en los que uno tenía que hacer la diferencia y este de eso no tenía entonces al final con Guima perdón tuvimos ese problema que de que o sea él me metía pero él quería que yo que yo hiciera cosas que él me decía pero yo quería sobresalir yo quería como como sí, sí, mamar no quería hacer goles ah muy bien qué bien eso es diferente y es vacilón porque a ver la gente yo no a ver yo soy mejenguero me encanta mejenguear la gente que me conoce lo sabe no juego nada pero me encanta mejenguear y tengo un amigo acá en Tibás con un muy famoso Peligro que es una leyenda aquí en Tibás y decía Peligro es que si usted tiene la bola y usted sabe que puede hacer el gol para qué la va a dar eso decía Peligro y siempre se me quedó eso la gente a mí me jodía porque decía es que mamá por qué no la soltaste por qué no sé qué el libro jugaba con ¿cómo se llama aquel huevón? ¿con quién? desde la vieja guardia aquel mamá que era como una leyenda leyenda es Pelos es Pelos es su alma ahora como está bueno bueno el mamá era de la vieja guardia y el mamá decía para qué si usted tiene la bola la va a soltar y es vacilón me imagino que vos te pasabas lo mismo es que lo que pasa Luisca es que digamos cuando los partidos estaban difíciles cuando íbamos perdiendo usualmente Suncín estaba como siempre en la banca o sea como ahorita estoy sentado ¿me entiende? así así solo que con tacos pero mucho tiempo estuve así que de hecho si a paso los andan en el carro miras que bonito ahora me fijé el carro es como el carro gordomalo hay de todo ahí en serio se encuentra desde unas esposas no sé por qué digamos soy cualquiera eh eh papi voy a llamar a Gima voy a llamar a Gima voy a llamar a Gima no me quedo quequedito oiga pero este no lo que pasaba en esos años cuando el Sun andaba en su momento bueno y todo siempre entraba de cambio la gente me pedía eso meta Suncín entonces este a ver no era fácil Luisca porque ser un jugador de cambio aunque teníamos una selección muy buena no sé si usted se acuerda Chope claro Medford Paté Wilmer teníamos una mega selección que dupla que dupla esa era un equipazo y jugar y jugar ¿saben qué? por eso les digo muchachos jugar en esos años no como ahora esos chiquillos esos no voy a decir la palabra pero ahora todo no 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 es que todo es fácil ahora creen que ahora no 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 antes jugar de verdad no era fácil o sea imagínense lo que es contra Fonseca con Chope con Hernán con la bala o sea eran jugadores muy buenos jugadores y siguen siendo referentes para todo usted los ve son los que se consulta ahora como expertos y demás y los que están metidos también por eso y el Zoom en esos años en esos años estaba ahí con ellos yo muy joven con 20 años 22 años de hecho gracias a Dios tuve la oportunidad en el mundial a pasear porque el pedazo de Guima no me quiso no no el pedazo de Guima está bien sí porque Guima no me quiso me llevó pero como todo entrenador tiene su argolla yo sé que jugadores buenos teníamos jugadores buenos pero Zoom en ese tiempo era bueno o sea yo andaba volando Luisca o sea ¿cuántos años tiene usted? cambiemos de tema sigamos hablando de otros baratos no 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 es para saber porque para ver si ah no obvio bueno si claro si hasta yo lo vi que no veo huevo no pues debe estar bateando es más vea vamos a hacer una cosa vamos a recubrir al recurso técnico que lindo vamos a ver este vamos a ver por ejemplo para creer porque es que este más digamos hay cosas que tienes un zinc que ya lo vimos derrocha fútbol y también humildad verdad exactamente entonces vamos a ver porque en serio decían cuesta ser humilde cuando uno es William Suncín que lindo es hacer una camisa que diga eso pero es que veamos el fútbol que tenía Suncín vamos a ver un par de viejitos papi vea esto vea esto voy ahí voy ahí que lindo eso fue en este caso cuando hicimos el tiro libre con el tiro libre de Fonseca oiga hicimos historia papi ahí Luisca estamos aquí estamos con alguien que hizo historia fui parte fui parte de la historia oiga que golazo Fonseca que golazo es un tiro libre saludo de paso a Rolo y a su hijo Dani y que somos clientes frecuentes de sus canchas allá en Cariari que por cierto vamos a ir a ahogar un día estos a donde allá a Cariari yo no se a donde pero vamos a ir a ahogar siempre juego con Dani Dani es igual es ver a Fonseca agarro la bola para adelante siempre todo termina en algo o de peligro o gol muy bueno ya está mejor Dani ya está mejor ya Dani ¿cuál Dani? Dani el de Fonseca ¿por qué? ¿qué tenía? yo era que lo había un fauleado debe estar inventando papi no yo vi a otro entonces yo no entiendo que le pasa a Cariari a veces más vamos con el otro ahí hay otra hay otra jugada también ah bueno el otro viejito ese es concha concha chini hay uno donde se baila tanta gente que termina pegado contra la banda y me bailo yo también hasta la sombra me bailé digo yo venía yo aquí yo uno me quito el orzo al orzo al orzo y me quité la sombra ay está qué bonito qué bien qué bonito eso es eso es para los que no me vieron jugar porque algunos de chiquillos no vieron al Zoom entonces para decirles que no copien eso porque el Zoom no soltaba la bola exactamente pero y vamos a arreglar en exclusiva la verdadera razón por la cual Guima en serio puso en ese partido de Sun Sim bueno música música de 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 uy esa me gusta Sun Sim tenía tenía este bueno había ahí un tema ya que incluso involucró tribunales de la justicia y demás porque este más detenía ya este chantajeado a Guima de que si no lo ponía soltaba esa foto ah bueno ahí está la prueba ahí está la prueba Luisca ay muchachos esa foto yo no la Luisca ¿de dónde sacó usted esa foto? si no me pone Luisca papi vuélvame a ver Luisca ¿de dónde sacó esa foto? fui yo fui yo fui yo fui yo ¿y de dónde sacó esa foto? tranquilo usted por aquí no se preocupe que para eso están los que no vemos oiga oiga esa botella ¿de dónde la tomaste? papi se la tomé en el avión a Guima y yo le dije Guima vea cuando fuiste a pasear a Corea ahora le voy a ver un premio un regalo al final no 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 pero es bueno ah bonito bonito vamos sí unas clases de Zumba gratis al final hacemos el reto ¿verdad? 10 lagartijas y bueno ahí vemos este Luisca entonces esa foto se la tomé en el avión a Guima íbamos ahí Guima estaba al frente mío y digo yo voy a tomarle una foto y le voy a decir Guima vea esta foto se la va a tomar y usted va a decir que Zunzin va a ser titular en el mundial si usted no pone a Zoom en el mundial de titular yo la subo y digo que usted ¿puedo decir o no? dígalo 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 que es un hijo no 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 es que no puedo dígalo que lo diga que lo diga que lo diga dígalo dígalo chávenme un chago de agua a ver no 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 un chago de agua nada de agua nada así de agua no yo le dije a Guima que es que Guima en realidad era argollero siempre fue argollero entonces este y yo no sé si 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 ahí andaba con o sea si se portaba bien o se portaba mal o a veces estábamos en concentraciones y ponme la canción de suspenso otra vez si pero eso que es de terror entonces usted me dijo de suspenso de ahora en adelante se llamará la canción de Guimaraes digamos exacto no 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 pero en realidad bueno pero que le diga dígalo tal cual usted le diga si usted no me pone yo relo esa foto y digo yo relo esa foto y digo que usted este anduvo en drogas no 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 todos tenemos etapas de navidad difíciles obviamente obviamente no pero a Guima yo lo aprecio o sea en realidad yo Guima lo estimo no se nota si lo querés muchísimo no no y a Celso de hecho de hecho los dos Celso y Guima están haciendo un comunicado ahorita agradeciendo a Cachete por el un tiktok anduve en droga pero ya estoy el representante de Celso me acaba de poner mire la que vamos o sea más en serio no 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 es parte de lo que compartimos del fútbol pero en sí el fútbol tiene cosas muy lindas cosas difíciles momentos buenos momentos difíciles en realidad tuve la oportunidad en el mundial tuve tuve la oportunidad Luisca a ir al mundial de Alemania 2006 pero de igual Guima no quiso se me quiso igual yo lo quiero mucho pero y tuve la oportunidad de ir con Pinto al 2014 y no quiso tampoco sí 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 entonces de aguatero dice ya se nos enojó bueno pero ¿sabe por qué en serio Guima a usted no lo llevó? ¿por qué? me voy a decir la verdad era porque él no veía su fútbol ¿y sabe cómo no le hubiera pasado eso? ¿cómo? si hubiera ido a Opticabeo porque mis amigos de Opticabeo sí lo tienen todo bien medido ellos vea tienen tan estudiado el mercado como tenía estudiado Guima a su sí digamos exactamente pero ahí si usted va le van a dar el trato el trato no Guimaraes ahí si le van a dar el trato bonito donde usted llega lo atienden bien a cachete le dicen qué es lo que necesita qué es lo que quiere elija de este montón de opciones que tenemos de diferentes precios desde la promo de 15 mil colones que ustedes ya la conocen y la adoran hasta la promo de gama media de 50 mil colones en adelante hasta la que tenemos ahorita del 2x1 donde usted elige los anteojos que más le gusten y puede escoger de entre 100 estilos diferentes y se lleva el segundo completamente gratis qué bien y es por eso en serio que yo siempre recomiendo Opticabeo los compas que vienen aquí al programa me toman la palabra Iván ahí está Viviana Calderón Pablito Rodríguez que no me deja mentir gente que ha confiado en Opticabeo y siempre pueden decir que el trato es a cachete les voy a dejar el número ahí lo tienen en pantalla para que ustedes saquen ya mismo por favor esa cita porque si usted quiere un cambio en su salud visual definitivamente tiene que ir a Opticabeo y lo digo yo por experiencia propia porque mis anteojos son de ahí también mi familia siempre la llevo ahí porque definitivamente el trato es a cachete 2282 5521 Whatsapp 7161 9840 están ubicados ahí en Santana casi que a la par de la Cruz Roja Zunzin quiero preguntarle dos cosas usted cree que es que primero Guima lo que le faltaba era un poquito de visión aparte de visión sí le pudo haber le pudo haber faltado visión pero yo creo que tal vez lo que le faltó fue bueno yo puedo decir algo aquí dígalo es que yo nunca fui chupamedias me entiende entonces chupamedias dirá doña Pilar y de ahí entrenadores que les gusta que el jugador les esté diciendo y les esté preguntando y por qué no me pone y póngame yo no yo no yo nunca ocupé de eso gracias a Dios con el entrenamiento con el fútbol o sea yo lo hacía bueno pero usted era bueno y es bueno y lo que le faltó a Guima fue visión fue visión ok está bien y lo otro como le está pasando de la cachete que bien Karen vamos a la pausa con algo de óptica veo bien veo veo que es lo que ves en óptica veo el mejor precio del mes ya se la sabe salgo por uno esta óptica veo 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 que es lo que ves qué bonito qué bonito los fines de semana se pasa aún más a cachete en el bar 08 en Tibás les cuento que se ubica aquí en Park Plaza a la par de antojitos muy cerquita de nosotros quienes como buenos tibaseños de paso no le decimos que no a un buen cevichito o unos frijoles tiernos ambiente familiar full de pantallas para tirarse las mejengas y pasar un rato a cachete y ojo le pasa un volado si lo suyo es el whisky el bar 08 su parada obligatoria tienen todas las marcas que usted se pueda imaginar así que dese la vuelta pero ya sabe si viene me avisa antes así yo le llego y brindamos juntos pasamos a cachete en el bar 08 suci 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 pero chiquillos este man hay que meterle algo porque hace rato esta vara no es como que no se planeó a nadie nos dijo que lo hiciéramos así esto va a salir completamente natural una samba una samba como dice como dice una samba suci 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 ahí así jugaba suci el si metía gol suci 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 muy bonito lo más chido lo más chido es cuando yo pongo en Facebook mae miren William son cintos ay que lindo grandes historias de su época de futbolista el mae haciendo el maripepino aquí en el centro no es compartiendo risca un poquito con si un poquito todo bueno pero hablando esta vara de samba y de zumba de zumba samba y zumba parece clases de zumba así maes podemos vender inglés con barreras el de karen y clases de zumba con sus cintas maes está bonito vos tenés un estilo muy de dribbling de esta vara tu jugador favorito cuál es siempre me gustaron dos jugadores ronaldo el r el viejo era ronaldo no cristiano ronaldo y ronaldiño ronaldiño muy buenos los dos claro conociste alguno de los dos si tuve la oportunidad de conocerlos claro los dos en en la sub 23 cuando yo estuve y en la mayor en el mundial de Corea Japón 2002 cuando quedamos 5 a 2 en uno de los mejores partidos que jugó Costa Rica en la historia de los mundiales o sea perdimos 5 a 2 pero en realidad fue un partido histórico muy bueno y se jugó se jugó bastante si hice un partidazo de hecho yo estaba en la banca como siempre pero porque se ríe papi no si o sea vos puedes decir que vos pasas al salón de la fama como la mejor banca que hemos tenido que bien es está bueno y entonces tuve la oportunidad de conocer a Ronaldinho antes de verlo y en el mundial yo quería cambiar la camisa entonces yo dije uy que tuanice entonces yo estaba esperando que el albucho pitara y entonces ya pitó el albucho yo me paro yo buscando ver con quien cambiar la camisa ya Mauricio Ray cambió con Ronaldo y el otro y Cafú y yo Ronaldinho que viene caminando y la tenía y yo Luisca uy aquí está mi oportunidad y donde lo veo y lo llamo y le digo Ronaldinho póngame ahí este música de Ronaldinho no algo brasileño pero suavecito no es que y el dolor de huevo será aquí no no pero así pero una brasileña que me guste para verla ay esa mierda que dicha que dicha que le gustó listo entonces yo vengo y veo a Ronaldinho y le digo Ronaldinho y el hombre y Ronaldinho me vuelve a ver y le digo Zulcinzinho mucho gustinho inventando ahí verdad entonces le digo ¿qué? cambiamos camisetinha y me dice clarinho oiga todo en portugués todo y yo veo a Ronaldinho y le digo ya cambiamos la camisa y le digo mucho gustinho y yo agarro la camisa y huele a puro muliño y huele a los sobacos del hombre huele a olía al colega olía a gloria dijo la madre que le echó por su hora Bad Bunny oiga puro sobaco el hombre puro sobaco mono y el hombre ya agarro la camisa yo me todo contento y llego al caberino y le digo muchachos aquí cambié la camisa con Ronaldinho y no es de pequeño mundo y todo eso y ya la agarro el recuerdo y me la traje por cierto ya la vendí ya la negocié la empeñó o no 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 la vendí la vendí y así y así muchos negocios porque me gusta hacer negocios pero lo más chivas es que de ese recuerdo lo que él se trae es lo que le dijo Ronaldinho ¿qué le dijo? lo volvió a ver le dijo camisetiña banquiña le dijo papi papi eso no dijo no mucho gustiño mucho gustiño mucho gustiño banquiña salud 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 ahora los dos ahora los dos se juntan y hablan en portugués es que Guimarães me compró tres tazas en el corte comercial pero hablando de negocios a vos tenés bien con los negocios no muy bien ¿por qué no? porque con alemán me fue mal ¿cómo? bueno hablando de alemán yo no sé para entonces cómo nos habrá ido con los alemanes digamos si no fue bien o no fue mal esperamos a Dios que nos haya ido bien con alemán con alemán tenía un bar aquí en Tibás tenía un bar en Tibás de hecho estábamos jugando en Iberia mía ahí con como en el año 2009 y me dice el enano Zoom me voy a ponerme música desde el 2009 por eso ponerme música del 2009 le puedo poner música del Iberia bueno ok ok Karen música del 2009 sea más profesional Karen y eso para eso lo tienen aquí ¿cómo no vas a tener listo el playlist de pon música del Iberia del Iberia pero en el 2009 ay que linda esa me encanta pero más suave andate y la bata el suave pero ya se está usando no pero eso me gusta eso me gusta Luna Iberiana o algo así Luna Iberiana Luna Iberiana eso que lindo Karen pero no cantes papi no Luna para papi le aseguro que canto vea a mí nunca me han dejado en banca nunca me han dejado en banca ay papi no pero un saludo para Rigo el sepultorero que nos va a acompañar próximamente oiga el enano me dice Zoom le tengo un negociazo un café internet yo me voy de la Iberia llegue ese el jueves llevo el jueves a las 6 de la tarde una fila oiga muchachos pero increíble pero de que era el negocio que era era un café internet eran videojuegos y llamadas eso que antes antes se acuerda Luisa que era este pero pagaba y jugaba un rato uno pagaba 500 pesos y uno jugaba usted siga papito usted siga y ya se emocionó entonces llego ah bueno por el café era por el café internet es que me llegó ahorita va a cantar una de internet también del 2009 internet del 2009 y el enano me dice Zoom lléguese porque le tengo un negociazo llego a las 6 de la tarde Luisca llenísimo y me dice mi esposita Ibaña uy es que este negocio nos va a servir y entonces me dice lléguese el viernes a las 10 de la mañana llego el viernes después del entrenamiento llenísimo y me dice y entonces le digo hagamos un inventario de las computadoras de los play y en ese entonces era play play 1 play 1 y llego el lunes no había nadie ni un alma y todos los carajillos jugando en la calle y los llamo a los chamacos y le digo chamacos vengan acá porque si el jueves y el viernes estaba llenísimo porque hoy no están aquí y me dice Zoom es que le vamos a decir la verdad Alan Alemán nos pagó 500 pesos para que veníamos a hacer fila y que usted viera que estaba lleno no o sea en pocas palabras o sea que hijo no en pocas palabras me chamó pero él quería un avalanche un carro que yo tenía y él me dijo Zoom ese carrito y le dijo si es súper económico con 10 mil se llena un avalanche un avalanche V8 motor 8 mil ah no si rápido se llenaba no se llenaba oiga con solo arrancarlo ya eran 50 mil y los dos quedábamos contentos con el negocio o sea su alma no sabía ni gorro de videojuegos ni el de Carlos algo parecido algo así que bonito que lindo así que Luisca si quiere un negocio papi lleve al Zoom no si si quiere tramar a alguien que trame a otro después que usted lleve al Zoom Zoom y Alan Alemán está bonito pero si usted no quiere que lo tramen en serio quiere un trato a cachete en su salud ajá por favor confíe siempre en Farmazur que bonito que lindo aquí tenemos el glucómetro de Farmazur que bonito azuquita no si exacto eso lo digo o sea para no quedarme las trazas un sim que pide música ponganme música de azúcar el ritmo que traigo es azúcar azúcar pa ti azúcar pa ti estoy seguro que a los diabéticos no les cayó nada bien esa vara pero lo que si les va a caer bien es el glucómetro de Farmazur para que usted lleve así todos los días el control de su glicemia en serio chiquillos la diabetes es una pandemia y eso la gente no lo ha dicho o sea no lo vemos así porque no se hacen grandes campañas grandes reportajes pero en serio cuánta gente hay diabética en el mundo todos tenemos un familiar con diabetes o en riesgo de tener diabetes así que por favor cuidemos la salud ahí tienen ustedes el glucómetro de Farmazur que en este momento chiquillos carl música 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 de promoción de glucómetros la número 4 vámonos exacto ahí está tenemos la promoción del glucómetro de Farmazur que viene a cachete viene con todo con 10 tiras reactivas las lancetas y el lápiz para las lancetas por sólo 14 mil 900 colones y hacen envío a todo el país recuerde que Farmazur tiene sucursales en golfito paso canados y laurel pero por correos de costa rica se hacen envíos a todo el país para que usted tenga este y además métase las redes sociales de Farmazur para que vea todo un montón de cosas chivísimas que tienen para cuidar la salud de su familia le dejo los números 2775 1515 para que llame y al mismo whatsapp 2775 1515 también manda un mensajito y ahí se conecta con los mejores porque Farmazur es poner su salud en las mejores manos así como en manos del mejor guitarrista de este país que lindo eso está la canción que ustedes ya conocen y cantan cuando van de camino como dice como va a decir que es un siglo yo te lo digo a usted y lo digo aquí cantando En Farmazur Le química el azúcar Oye Y lo digo cantando En Farmazur En Farmazur Son los mejores de Farmazur Ya regresamos aquí a Canal 8 Susi 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 En Opticabeo Más que un cliente Sos nuestro paciente y amigo Te ofrecemos paquetes con aro Lentes Estuche Y examen de la vista Desde los 15 mil colones en adelante Visítanos de lunes a sábado En Santa Ana 500 metros al este de la Cruz Roja O llámanos al 2282 5521 Para agendar tu cita En Opticabeo Estamos para servirte Empezamos a Canal 8 Pasándola a cachete Pasándola a cachete con William Zunzín Rápidamente Zun antes de irnos Algunos comentarios de la gente Cuando se dio cuenta que venías acá Alan Alemán Págueme lo que me debe Es al revés Guimaraes ¿Qué dice Guimaraes? Andate pa' la soberana Eh no No pero ya si hay unos muy bonitos Vea por ejemplo aquí Alguien puso Me llegó y me puse a pensar De Zunzín Lo que me acuerdo jugando En Winning Eleven En Play 1 Que lindo Es bonito eso Muy lindo recuerdo ¿Vos salías en el juego de Winning Eleven? Salí en Winning Eleven En el 2000 Bueno técnicamente no eras un Zunzín No y estaba en la banca Entonces uno lo metía O sea uno sacaba Zunzín y lo metía Exacto ¿no? En el 2001 era o no? 2000 2000 2001 2000-2001 Si si Winning Eleven Ahí tuve la oportunidad Ahí sale el Zunzín Ah que bueno Que bonito Vamos pasando aquí Que bonito Aquí otra gente que dice Ay vea que bonito Esta dice ¿Cuánto cobró por ir al programa? Ah en serio Eso no se puede decir No no man No en serio Alguien dice Zunzín es como informe 11 Solo historias Ah que bueno Está bueno Ese me cuadró Eso si En parte En parte La gente te tiene mucho cariño Pero antes de terminar ¿En qué estás ahora? Bueno Luisca Gracias a Dios Pues Nos preparamos un poquito En la parte De charlas De motivación Eventos Eventos sociales Deportivos Recreativos Este Y ahí me pueden contactar A través de redes sociales Ahí yo sé que los muchachos Que hacen un buen trabajo Ahí detrás de cámaras Ponen ahí William Zunzín En Instagram William Zunzín En Facebook Y este Y ahí me pueden Pueden contactar Para todo tipo De eventos Todo tipo Despedida de soltera Todo eso también O sea Eso no tenía que salir al aire Pero El fraje policía Que andabas en la cajuela Eso dice mucho A menos de que estés En la reserva De la fuerza pública Digamos No Eso es para actividades Este De bien social Ah de bien social Sí Extracurriculares Sí Hay para contrataciones También También Y bueno Y antes Este De despedirme Obviamente Aquí yo le traje un regalito Ahí vea Es más Vea lo que le traje a Luisca Con mucho cariño Es el último billete ¿A dónde va? ¿A quién lo enfoco? Ajá De Corea Luisca Quiero regalarle este billetico Dice el Banco de Corea Con mucho cariño Ah qué buena nota Un aplauso ahí muchachos Para vos Ese billetico es No, no es del mundial Cuando fui al mundial Este Yo lo conseguí Ese es con mucho cariño Y una tarjetica también Del Zoom Para Luisca Con mucho cariño Esto vale plata Esto vale plata Este chocolatico Con mucho cariño Es también para este chocolate Que está aquí Qué lindo Ay Mucho cariño Gracias papi Gracias Aquí dice Zunzin En banca chocolate Qué bien eso De parte del Zoom De parte del Zoom Exactamente Bueno Antes de despedirnos Saludos a mis amigos De El 08 Bar Que están de aniversario ¿Cómo? Cuarto aniversario En serio Voy para allá ¿Ah? Voy para allá Sí, claro que sí A pasar la cachete Bueno Este fin de semana Vi un fiestón Pero ustedes pueden ir A pegarse la fiesta Ahí todos los días De la semana Las mejores bocas La mejor atención Solo cuando no está Choice Imagínense Pero fuera de eso En serio chiquillos El bar Que ustedes tienen Que ir a conocer En Tibás A la par de Antoguitos Para que la pasen Siempre a cachete ¡Los vamos chiquillos! A cachete Y de verdad La pasamos A cachete Y yo se lo digo A Zoom A cachete A cachete Como la estamos pasando A cachete Por cada...